se equivoca presidente en colombia no hay tradición de golpes de estado como la hubo en la mayoría de los países de la región y que reacción esperaba el m19 de parte de betancourt que se dirigiera al palacio y se presentara para oficio político con lugar de francisco josé llorea se equivoca el presidente gustavo petro cuando dice que la similitud entre la toma del palacio de la moneda en santiago de chile el 11 de septiembre de 1973 y la toma del palacio de justicia en bogotá el 6 de noviembre de 1985 son los tanques de los militares lanzando fuego se equivoca no fruto de un laxos inocente en su consabida memoria acomodaticia sino por el propósito deliberado de impulsar una narrativa útil a sus delirios políticos la primera similitud real y no ficticia de los hechos se trató de dos golpes de estado uno efectivo y uno fallido en chile de parte de las fuerzas armadas para derrocar a salvador allende en colombia del m19 guerrilla a la que petro perteneció y que pretendía hacerle un juicio político a belisario betancourt en el propio palacio de justicia teniendo por testigos a los magistrados secuestrados un reality show para defenestrarlo junto a la constitución una segunda afinidad el uso de espionado de la violencia hay golpes que no apelan a la fuerza en chile los militares exigieron allende entregar el cargo y le advirtieron que si la moneda no era desalojada antes de las 11 de la mañana de aquel día sería atacada por tierra y aire y lo hicieron en colombia el m19 acribilló entrada a los celadores y a quienes le pusieron resistencia hasta someter a los máximos jueces de la república tercera equivalencia la planeación el golpe de estado en el país austral fue en el resultado de una minuciosa preparación y cooptación del alto mando militar y de carabineros en colombia el m19 programó también minuto a minuto el ingreso y la toma violenta en media hora con consignas y disparos cuatro cuadrones con misiones precisas y armados hasta los dientes lograron el control del edificio sometiendo a sus empleados cuarta similitud el estoicismo de ambos presidentes en defensa de la institucionalidad allende preferió inmolarse a dejar el cargo betancourt asumió la responsabilidad política de la retoma militar del palacio de justicia incluidos los abusos en materia de derechos humanos que con el tiempo se evidenciaron contrario a lo que los golpistas esperaban el primero prefirió quitarse la vida y el segundo no negociar bajo el chantaje y amenaza se equivoca además el presidente petro al afirmar que representa la misma historia de una américa latina que busca su destino y la reacción de quienes no quieren que suceda no es una misma historia en colombia no hay tradición de golpes de estado como la hubo a la mayoría de países de la región y que la acción esperaba el m19 de parte de ventacourt que se dirigiera al palacio y se presentara para un juicio político siendo evidente se trata de una comparación absurda la pregunta obligada es porque la hizo una primera hipótesis muy propia de él y de algunos historiadores es insistir en una narrativa manipulada que inuye la responsabilidad de la guerrilla del m19 y acentuar la de los militares y una segunda tesis la de enfatizar el rol de víctima que tanto lo deleita reiterando que se fragua un golpe de estado que sólo existe en su imaginación sólo existe en su imaginación quizá porque similar al de allende el suyo es un gobierno desastroso y no logrará como se pretendió en chile llevar a colombia vía socialismo seguirá causando daño insultando a quienes generan riqueza y empleo y al periodismo independiente pero no podrá llevar al país a desfiladero no lo hará no por cuenta de un golpe de estado duro y blando pues colombia no es un país golpista no lo logrará aunque cumpla el periodo como debe ser porque el gobierno se cae solito y a pedazos